Entre los 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum, enumeró varios relacionados con la salud, lo que demuestra de alguna manera que este sector va a ocupar un lugar prioritario en su agenda. Vamos a platicar con Larry Rubin, el exdirector ejecutivo de la AMIF, que es la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Larry, ¿cómo te va? Buenas tardes. Larry, muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar contigo y con tu auditorio. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Larry. Rogelio, muy buenas tardes. Entonces, hubo varios señalamientos alrededor del sector salud, que sin duda es una de las grandes, si no quizás la más importante, después de la seguridad, asignatura que hereda pendiente la presidenta Sheinbaum, la salud, ¿qué opinión te merecen las declaraciones, los posicionamientos que ha hecho al respecto? Pues mira, la realidad es que aplaudimos estos pronunciamientos. Inclusive ha comentado que van a inaugurar, por ejemplo, seis unidades de INSS y ENSTAR, siete del INSS y cuatro del Issste, lo cual está hablando de mayor infraestructura en el tema de salud, más todas las otras iniciativas que habla, y creo que esto significará que finalmente en México se prioriza la salud, y me refiero a económicamente hablando, porque la inversión en salud en México ha venido disminuyéndose, y el resto de Latinoamérica que está invirtiendo en salud del 6% de su PIB en México ronda en el 2%, entonces, pues querrá decir que en el presupuesto que se estará negociando en próximas fechas en el Congreso, Darío, pues a lo mejor vemos que le suben un punto más a salud, lo cual, aunque está muy bajo comparado a lo que sugiere la ONS, la Organización Mundial de Salud, que debe ser el 6%, como el resto de Latinoamérica, pues a lo mejor podríamos estar hablando de que México está invirtiendo en salud del 3 o el 4%, lo cual sigue siendo bajo, pero pues muy necesario para la población. Claro. El arreglo de los proyectos que se mencionaron también es el de las farmacias del bienestar. Ahí, ¿cuál es tu opinión? Pues mira, la verdad es que evidentemente la población no está recibiendo los medicamentos, primero por falta de planeación del gobierno federal, y también porque no está comprando como debería, y las farmacias del bienestar es una excelente idea, creemos que la manera de implementarlo será una iniciativa público-privada, ya que la IP ha hecho una muy buena labor de suplir lo que el gobierno no había podido hacer anteriormente, y pues para que se pueda hacer este tipo de iniciativas, si no le cueste, pues grandes cantidades al gobierno federal, tendría toda la lógica del mundo que fuera una iniciativa público-privada. Pero a ver, ¿cómo entiendes tú estas farmacias del bienestar? ¿Cómo las conceptualizan ahí en la Asociación Mexicana de la Industria de Investigación Farmacéutica, la MIF? ¿Cómo están conceptualizando estas farmacias del bienestar? Pues mira, Darío, ha habido poca información que nos hayan dado a este momento, y yo tuve oportunidad de reunirme con el nuevo secretario de Salud, con el doctor David Kersenovich hace unos días. La realidad es que todavía no han diseñado o no nos han compartido el diseño de lo que quieren hacer con las farmacias del bienestar. Nosotros, como lo hemos analizado, probablemente es que quieren tener una serie de farmacias a lo largo y ancho del país, particularmente donde hoy no están llegando las farmacias privadas, para poder apoyar a la población. Claramente, las farmacias privadas han desarrollado una red extensísima de farmacias en el país, y lo más lógico sería que en vez de empezar de cero, pues se apuntalaran de toda esta infraestructura que ya está hoy creada, pues para apoyar a la población, ¿no? Y creemos que esto puede ser una oportunidad de hacerle llegar el medicamento a la población. Lo muy cierto también en este punto es que medicamentos de innovación, que son los que representamos nosotros en esta asociación, pues están tardando mucho en entrar al país, tardan de siete a nueve años. Y la realidad es que esto quiere decir que el paciente mexicano, pues no está recibiendo la medicina de última generación, sino está recibiendo una que salió hace siete años, ¿no? Y realmente, pues creo que el mexicano merece la última generación de medicina, y eso es lo que estamos trabajando hoy en día en la asociación. No tienen el temor de que esto de las farmacias del bienestar vaya a terminar siendo una coherencia como la megafarmacia. Pues mira, la realidad es que nosotros estamos con toda la intención de trabajar con el gobierno de la doctora Sheinbaum para que sea un proyecto que tenga éxito, porque pensamos que si la administración tiene proyectos de éxito, pues va a beneficiar no nada más al sector, sino lo que nosotros siempre hemos estado enfocados es que le beneficia al paciente. Y la realidad es que el paciente mexicano está gastando de bolsillo muchísimo, o sea, está derogando mucho de su ingreso familiar en medicina, mucho más de lo que en países desarrollados lo hacen, ¿no? En países desarrollados de la OCDE gastan el 24%, digamos, el ciudadano, y en México casi está el 48%. Entonces, está gastando el doble de lo que gastan en otros países porque el gobierno no le está haciendo llegar el medicamento necesario para tratarlo, ¿no? Y creemos que eso también es parte de esta inversión que debe hacer el gobierno para apoyar a la población más necesitada, que son los pacientes de México. Claro. Larry, la parte de innovación, de investigación, parece que va a tener un impulso con una nueva secretaría. ¿Esto ayudará a la industria farmacéutica? Sin duda. Y fíjate que lo platicamos ya con la Secretaría de Economía. Tuvimos un encuentro con el subsecretario Vidal Llerenas en este sentido porque vemos una gran oportunidad para México de atraer inversión. Hoy, en investigación clínica, México está trayendo una muy baja cantidad de 200 millones de dólares y vemos la posibilidad de que esto crezca a 4 mil millones de dólares, haciendo ciertos cambios regulatorios dentro de COFEPRIS para que en vez de que los protocolos, por ejemplo, se autoricen en prácticamente un año, pues se autoricen en 45 días como lo hace Argentina y otros países de Latinoamérica que hoy se están llevando la investigación clínica que pudiera venir a México. Entonces, pues la realidad es que nosotros queremos y creemos que esto puede mejorar para que México se convierta en el hub de investigación clínica que pudiera ser y pues por eso también estamos firmando un acuerdo histórico con el Instituto Mexicano del Seguro Social directamente con el director general, con Zoe Robledo y nosotros, pues para asegurar que también a través del INSS, pues podamos llevar a cabo esta investigación clínica que México puede ser pionero y pues evidentemente la doctora Sheinbaum entiende perfectamente siendo ella investigadora, pues que esto puede beneficiar no nada más a México y a los pacientes, sino también a la economía mexicana trayendo fuentes de empleo e inversión fresca que tanto se necesita. Se habla mucho de la relocalización del NIR Shoring. ¿Hay ventanas de oportunidad para potenciar a la industria farmacéutica por la vía del NIR Shoring? Pues creemos que parte de esta oportunidad del NIR Shoring bien pudiera ser esta investigación clínica, Darío. Y te digo un ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos existen 38 millones de americanos con ascendencia mexicana. Entonces, los estudios clínicos que tenemos que llevar a cabo en esta investigación clínica, pues el mercado más propicio para ellos es el mercado mexicano, hacer estos estudios en México y no que se los lleven a Honduras y a otros países de Latinoamérica. Entonces, verdaderamente podemos llevar el NIR Shoring en investigación clínica a niveles superiores. Y otra oportunidad del NIR Shoring que platicamos con el subsecretario en estos últimos días es de poder atraer, por ejemplo, un clúster muy importante de Biofarma en San Diego. Claro está que los costos de operar este clúster en San Diego con más de 70 mil empleados que tienen allá, pues es carísimo, pero esto se pudiera trasladar a unos cuantos kilómetros al lado de Baja California a costos más accesibles y entonces hacer este hub y este clúster en Baja California, que ya hemos tenido conversaciones con el gobierno de Baja California, y pues traer también miles de empleos de Biofarma a Baja California. Entonces, son dos oportunidades de NIR Shoring muy interesantes que hemos estado conversando con el nuevo gobierno y que esperamos, pues, se nos brinden las facilidades en términos regulatorios para que esto se concrete y se haga una realidad. Larry Rubin, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. AMIF, muchísimas gracias por estos minutos. Darío Rogelio, muchísimas gracias a ustedes y muy buena tarde. Buenas tardes. ¡Gracias!